La misa de este domingo es presentada por Catholic Health Services. Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Hoy que comenzamos con nuestro nuevo año litúrgico, con las fiestas del Adviento. Esta misa vamos a celebrarla por todos ustedes, hermanos que están en casa, por los que se encuentran enfermos, y de una manera especial aquellos que están enfermos por la pandemia del COVID-19. Hermanos, al comenzar el nuevo año litúrgico, vamos a bendecir esta corona con que inauguramos también el tiempo de Adviento. Sus luces nos recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo. Es un símbolo de que la luz y la vida triunfarán sobre las tinieblas y nos ha dado nueva vida. Oremos. La tierra, Señor, se alegra en estos días, y tu iglesia da gozo desde ya. Ante tu Hijo, el Señor, que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que nos hallamos en tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado, llenos de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque y la ha adornado con luces. Ahora, pues, que vamos a comenzar el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo, te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona, con nuevas luces, a nosotros nos ilumine con el esplendor de Aquel que por ser la luz del mundo iluminará todas las oscuridades, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene a nosotros para que mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Vuelvete por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás, que otro Dios fuera de ti hiciera tales cosas en favor de los que esperan en él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado porque nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos como las hojas y nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre. Nadie se levantaba para refugiarse en ti porque nos ocultabas tu rostro y nos dejabas a merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechura de tus manos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Escúchanos, Pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y venga a salvarnos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo. y Dios es fiel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Velen y estén preparados Porque no saben cuándo llegará el momento Así como un hombre se va de viaje Deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer Y encarga al portero que esté velando Así también velen ustedes Pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa Si al anochecer o a la medianoche Al canto del gallo o a la madrugada No vaya a suceder que lleguen de repente y los halle durmiendo Lo que les digo a ustedes Lo digo para todos Permanezcan alerta Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos y hermanas Comenzamos entonces un nuevo año litúrgico Hoy celebrando el primer domingo de Adviento Y la palabra Adviento Que viene del latín Adventum Significa llegada Y para nosotros Los otros, los cristianos, los católicos Esa llegada De la que estamos hablando es La de Cristo mismo Nuestro Salvador y Redentor Y la podemos interpretar de dos maneras Pronto Estaremos ya celebrando En cuatro semanas A partir de hoy La Navidad Y por supuesto Esperamos con ansia La llegada de ese niño De nuestro Salvador Nacido de la Virgen María Pero también la podemos tomar Desde el punto de vista De la segunda venida de Cristo De la cual todos nosotros Esperamos con ansia Pero bien sea una o la otra El Evangelio nos dice claramente Que debemos estar alertas Que no podemos permanecer dormidos Porque más vale que cuando el Señor llegue Estemos entonces despiertos Y dispuestos A estar con Él Y ustedes se preguntarán ¿Y qué tengo que hacer entonces Para que me encuentre el Señor Preparado Listo A su encuentro? Y yo les recomiendo Mis hermanos Que empecemos nosotros Cada uno De una manera individual A ir transformando Nuestro corazón Porque es en nuestro corazón Donde Cristo tiene que llegar Y por lo tanto Todo lo que hay En el corazón De cada uno De nosotros Que usurpa De una u otra manera El espacio Que le corresponde A Jesucristo Debemos entonces Sacarlo Para darle espacio A Él So renovémonos Primero que todo De la forma en que hablamos Seamos siempre cordiales Tengamos palabras de aliento Que siempre bendigamos Con nuestra lengua Y no Maldecir a otro Con ella Renomeemos La forma en que nosotros actuamos Que sea la serenidad La que reine En nuestro actuar Y no la agresividad Que seamos siempre Justos en nuestro actuar Y no injustos Y renovemos Nuestra actitud Nuestra actitud Que siempre debe estar Buscando El servicio al otro Y no La falta Del otro Que siempre debe estar Buscando El amor Hacia nuestro prójimo Y no El egoísmo Que debe estar Buscando El ir dejando Las cosas Terrenales Y buscándolas Del cielo Y no ser Posesivos Con lo que El Señor Nos bendice Día a día Pero que se quedará Aquí En este mundo Así como Pablo Nos recuerda Hoy En la carta A los corintios Jesús Es Quien nos hará Irreprochables Por lo tanto hermanos Demos la entrada A él Cabida en nuestro corazón Como una familia Que somos Profecemos Nuestra fe Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo En un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Que el Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempo De Poncio Pilatos Falleció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá Con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo En el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe Una misma adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero La resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Alegres Por el anuncio De la venida Del Señor Oremos hermanos A Dios Nuestro Padre En la esperanza De nuestra total liberación Para que el Señor Visite a su iglesia Le conceda la unidad Y la libertad Y la gobierne Con su asistencia Roguemos al Señor Señor Escucha Nuestra oración Para que bajo la protección divina Trabajemos Para que nuestros tiempos Sean tranquilos Y nuestra vida feliz Roguemos al Señor Señor Escucha Nuestra oración Por todos ustedes Hermanos y hermanas Que se encuentran En casa Por sus familiares Y amigos Por la salud De todos ustedes Roguemos al Señor Señor Escucha Nuestra oración Y oremos Por todos Los santos Difuntos Roguemos al Señor Señor Escucha Nuestra oración Te pedimos Dios Todopoderoso Y eterno Que escuches Nuestras oraciones Y derrames Sobre nosotros Los dones De tu piedad Para que cuantos Confían En la venida De tu Hijo Se vean libres De todo mal Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Ven Señor No tardes más Ven Señor Jesús Ven Señor No tardes más Ven Señor Jesús Ven Señor No tardes más Ven Señor Jesús Desde el fondo De los siglos Va elevándose Un clamor Como grito De esperanza Anseando Un redentor Ven Señor No tardes más Ven Señor Jesús Ven Señor No tardes más Ven Señor Jesús Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor Estos dones Que te ofrecemos Tomados de los mismos Bienes que nos has dado Y haz Que lo que nos da Nos das en este tiempo Presente Para aumento De nuestra fe Se convierta Para nosotros En prenda De tu redención Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes En el Espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Quien al venir Quien al venir Por primera vez En la humanidad De nuestra carne Realizó el plan De redención Trazada Desde antiguo Y nos abrió El camino De la salvación Eterna Para que cuando Venga de nuevo En la majestad De su gloria Revelando así La plenitud De su obra Podamos recibir Los bienes prometidos Que ahora En vigilante espera Confiamos A alcanzar Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dando gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor Señor Mío Y Dios Mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dando gracias De nuevo Lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Tomás Enrique Su obispo auxiliar Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Y hermanas Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Con los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona A nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz Del Señor Este siempre Con todos ustedes Démonos fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Dadnos La paz Este es El Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme El cuerpo de Cristo Me guarde Para la vida eterna Amén Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo ardientemente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Lo sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Quédate conmigo Y no permitas Que me separe de ti Amén Lo sacramentalmente En el santísimo En el santísimo Amén. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminábamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro apoyo en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que la alegría de Jesucristo sea siempre nuestra fortaleza. Vayamos en paz. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Padre. Ven con nosotros, Emanuel, que las tinieblas brindan... Este domingo, la misa fue presentada por Catholic Health Services de la Arquidiócesis de Miami. Gracias. Gracias. Gracias.